Lo único más esperado que su próximo álbum fue la entrevista de Adele con Oprah Winfrey. Mientras que Adele se encarga de emocionarnos con sus letras y su voz, Oprah consigue hacer lo mismo con sus palabras y sus preguntas que invitan a la reflexión. Desde su estrellato hasta su pausa musical, para luego lanzar el aclamado Easy On Me, Adele no se rinde. Sabemos que lo ha hecho en medio de graves trastornos en su vida personal, ya que finalizó el divorcio de su ex marido, Simon Konecki, en el 2021, y aunque se concretó dos años después de que la pareja lo solicitara en septiembre del 2019, según ET Online, la cantante llevaba tiempo callando sus efectos en su salud emocional. Desde su separación, los fans esperaban cualquier cosa, ya fuera en forma de entrevista o de un nuevo álbum muy emocional. Ya hemos podido ver algo cuando se ha sincerado con la revista Rolling Stone. La artista declaró recientemente al medio de comunicación, «Estuve triste que tanta gente que no conozco sepa que no hice ese trabajo. Me devastó». Su entrevista con Oprah ha sacado a relucir más cosas. La entrevista exclusiva, que se publicó el 14 de noviembre, no decepcionó. Adele fue tan sincera como siempre. De hecho, incluso reveló el sorprendente momento en que supo que su relación había terminado. En una forma que solo Oprah puede aprovechar, Adele habló de todo, desde su álbum hasta su pérdida de peso. Sin embargo, la estrella fue honesta sobre su divorcio, recordando el momento en que se dio cuenta de que quería terminar. La cantante de Hello reveló a Oprah que hizo un test de personalidad en una revista. Cuando le hicieron la pregunta, «¿Qué es algo que nadie sabría de ti?», se dio cuenta la estrella de su respuesta, «Realmente no soy feliz, no estoy viviendo, solo estoy avanzando a duras penas». Simplemente tuvo que darse cuenta, «¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo?». Adele tampoco sintió culpas sobre su divorcio. De hecho, como reveló anteriormente a Vogue, «No cree que ninguno de los dos haya hecho nada malo», reflexionó diciendo, «Ninguno de los dos se hizo daño ni nada por el estilo. Simplemente fue así, «Quiero que mi hijo me vea realmente amando y siendo amada. Es realmente importante para mí». Adele está bien. Como dijo recientemente a Oprah, la cantante está avanzando, compartiendo la crianza de sus hijos con su ex marido, Simon Konecki. Viven cerca el uno del otro y, según Adele, siguen siendo cercanos. Adele admitió a Oprah, «Siento que Simon y Angelo fueron ángeles enviados a mí. Así es como me siento». Su nuevo álbum, 30, saldrá a la venta el viernes 19 de noviembre. Como recuerda USA Today, su tema, «Easy on me», alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 a finales de octubre. Y aunque su nueva imagen corporal fue analizada hasta la saciedad, Adele tampoco se estresa por ello. Sigue siendo, dijo a Oprah, positiva. Además, dijo, «No es mi trabajo validar lo que la gente siente por su cuerpo». Por último, Adele tiene un nuevo pretendiente. Ella y el agente deportivo Rich Paul comenzaron a salir a principios del 2021. Lo más importante es que, como le dijo la cantante de Rolling in the Deep a Oprah, esta relación es dramáticamente diferente a las anteriores. Es el primer romance de Adele en el que también se ama a sí misma. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias por ver el video.